Yo te recuerdo cariño, mucho fuiste para mi Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida Hoy tu nombre se me olvida, se me olvidó que te olvidé Se me olvidó que te dejé, lejos muy lejos de mi vida Se me olvidó que ya no estás, que ya ni me recordarás Y me volvió a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé, y como nunca te encontré Entre las sombras a escondidas, y la verdad no sé por qué Se me olvidó que te olvidé, a mí que nada se me olvida Yo te recuerdo cariño, mucho fuiste para mi Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida Hoy tu nombre se me olvida, se me olvidó que te olvidé Se me olvidó que te dejé, lejos muy lejos de mi vida Se me olvidó que ya no estás, que ya ni me recordarás Y me volvió a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé, y como nunca te encontré Entre las sombras a escondidas, y la verdad no sé por qué Se me olvidó que te olvidé, a mí que nada se me olvida